Más en adelante Nunca más Podré olvidarte Aunque te olvides de mí Amorcito Tu voz tristes Amorcito Tú te fuiste Y jamás Te volví a ver Nunca más Podré olvidarte Aunque te olvides de mí Ni gorrión Ni paz Ni hecho Tu recuerdo Es mi derecho Y te quiero mucho más Yo te quiero A pesar de que tú no estás Y me muero en esta triste Soledad ¿De quién? ¿Quién te está queriendo? ¿Quién? ¿Quién te está besando? ¿Quién te está besando? Mi lugar Ay, no más porque no sé dónde vives Si no, nunca hay que ir a buscar Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Ni gorrión, ni paz, ni lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho Yo te quiero a pesar de que tú no estás Y me duele esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa? Mi lugar